Salve un especial a la organización con la GoCM, al staff, creo que a mi equipo por el excelente trabajo que hicimos hoy, a Molano, al Boti, a los de Nariño, creo que han puesto todo por mi, queríamos ganar desde principio a fin, hemos tenido un imperfecto mecánico en la segunda vuelta, nos toca perseguir 3 de 7, entonces creo que hemos salvado el vida, creo que llegamos al sprint y me sentía demasiado bien, sabíamos que el hombre a vencer era Soto, lo quisimos sorprender y nos ha ganado al final el Alphotofinis, bueno este es el ciclismo, lo intentamos y muy agradecido con mi equipo, dio todo por mi, puso la piel, confiaba mucho en mi, tenía una deuda conmigo, queríamos ganar.